El Departamento de Estado estadounidense manifestó su respaldo luego de que el ejército israelí atacara objetivos iraníes en Siria, en respuesta a la entrada de un dron en su territorio. Te recomendamos, fuerzas sirias derriban avión de combate israelí, la calculada escalada de amenazas de Irán y su ambición en su proyecto de poder y dominio, pone a todo el mundo en la región, desde Yemen a Líbano, en riesgo, continuó. Por eso, según Náwer, Estados Unidos continuará haciendo retroceder todas las actividades malignas de Irán en la región, y seguirá pidiendo a Teherán que ponga fin a su comportamiento porque, amenaza la paz y la estabilidad de Oriente Medio. Estados Unidos continuará haciendo retroceder todas las actividades malignas de Irán en la región, en un movimiento sin precedentes desde el comienzo de la guerra en Siria en 2011. Israel derribó un dron iraní que había detectado en su espacio aéreo y atacó objetivos iraníes cerca de la ciudad siria de Palmira, desde donde los iraníes estaban controlando el dron, según la versión del ejército israelí, de forma inesperada, cuando los cazabombaderos israelíes F-16 volvían a su territorio, fueron atacados por la fuerza antiaérea de Siria y uno de los F-16 fue derribado en el norte de Israel. Este es el incidente más grave en el que se ha visto implicado Israel en los casi siete años de guerra en Siria y, además, es la primera vez que un avión del ejército israelíes derribado por fuego enemigo desde 1982, durante la Primera Guerra del Líbano, 1982 a 1985, GCC. El martes pasado SpaceX lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a...